A propósito de las elecciones que deberían realizarse aquí el día 17 del mes de mayo, del mes que entra, bueno, la gente cercana al gobierno, porque yo no sé qué es lo que piensan, o sea, yo no sé qué sí, ellos piensan si se posponen las elecciones, duramos más en el gobierno, tenemos más oportunidad de hacer diabluras o qué, o puede ser que ellos entiendan que es que lo van a dejar cuatro años más, sin elecciones, ¿verdad? Eso será. Ellos comenzaron a decir que hay que posponer las elecciones, que hay que posponer las elecciones, antes de saber cómo iba la cosa, cómo iba a fluir el asunto del coronavirus. Yo no soy quien, ni soy un loco, para decir aquí, no, 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 vamos a hacer elecciones el 17. Eso no lo sabe nadie. Cómo va el coronavirus, aquí nadie sabe lo que va a pasar, porque aquí no hay ningún tipo de visión, aquí nadie sabe lo que está pasando, ni el gobierno, ni nadie. Aquí no se sabe cuánta gente de coronavirus es tan grave, ni nada, nada, porque esta gente recoge un chiste de información todos los días para presentar algo manipulado. Pero con una situación como esa no se puede saber si va a haber elecciones o no. Yo quiero compartir con ustedes un reportaje que preparó Indira Vázquez, periodista de Santiago, sobre el tema de las elecciones. Véanlo y regresamos después. El presidente del Bloque Institucional Social Demócrata propuso a la Junta Central Electoral que fueran aplazadas las elecciones de mayo próximo. Ante esto, el Pleno de la Junta Central Electoral emitió un comunicado en el que aseguró que las elecciones para elegir el presidente, vicepresidente y representantes legislativos y parlamentarios se realizará el próximo 17 de mayo para cumplir con lo que establece el artículo 209 de la Constitución de la República Dominicana. Sin embargo, ahora con el incremento a transmisión comunitaria de la cepa de coronavirus COVID-19, la situación se complica y otros sectores se han sumado a la propuesta de modificar la fecha de convocatoria de elecciones. Yo creo que hablar en este momento de suspender o aplazar las elecciones es extemporáneo. Todavía hay tiempo para ver cómo evoluciona la situación en el país. Tenemos que tomar en cuenta que cuando se habla de aplazar o suspender las elecciones no es de cualquier cosa que estamos hablando. Estamos hablando de un proceso vital para la democracia. Ante esto debemos preguntarnos, ¿es viable la propuesta de aplazar las elecciones en el contexto actual? Si es viable la suspensión de las elecciones o la posposición de las elecciones, es una respuesta bastante compleja. Y es que, como es un mandato constitucional, tendría que ser una asamblea constitucional la que modifique la fecha de las elecciones. Y habría que ver lo que establece también la Constitución ante un evento como el que está ocurriendo ahora, que es una situación totalmente anómala. Tomando en cuenta que la sociedad dominicana viene de unas elecciones suspendidas en febrero pasado y lo que esto provocó en la gente, ¿qué nos estaríamos jugando? Lo que nos jugamos con la suspensión de las elecciones es la posibilidad de otro golpe electoral como el que se trató de dar aquí en febrero. Esta crisis sanitaria va a pasar, pero si permitimos que el gobierno subvierta la posibilidad de una transición democrática en el país, esto va a generar una crisis política profunda con consecuencias graves para nuestro país. Y que la decisión, en caso de que tuviese que tomar, tendrían que intervenir una serie de actores políticos. La Junta Central Electoral es un ente que es el encargado de administrarla, el proceso de las elecciones, de administrarlo y hacer de árbitro del proceso, o parte del arbitraje del proceso, que también forma parte del Tribunal Superior Electoral. Entonces, la Junta Central Electoral lo que tendría también que evidenciar con tiempo es si está contando con todas las condiciones, si cuenta con todo el personal necesario para garantizar el proceso electoral. Ya se hizo una proclama de elecciones. ¿Podría variarse por el coronavirus? Habría que ver todas las variables que están interviniendo. Por un lado, está el hecho de que tenemos una crisis sanitaria. Y si para el mes de mayo estarían las condiciones para que las personas con seguridad salgan a la calle. Lo primero que se debe evaluar es qué medidas se pueden tomar para que las elecciones se sigan celebrando en mayo, como están programadas, tomando medidas de seguridad. Solo en un caso extremo, en el que podamos decir, bueno, mira, es imposible celebrar las elecciones en mayo, en estas condiciones se podría realmente hablar de aplazarlas. Y aún en ese caso, entonces, yo creo que eso nos pone ante una situación de excepción, porque no hay una respuesta en nuestro sistema jurídico para esa situación. ¿Qué pueden hacer los partidos políticos tomando en cuenta que no han tenido contacto con la gente ni han podido hacer una campaña real y que probablemente gran parte de la población no quiera acudir a las urnas? Otra cosa es la oportunidad que pudieran tener los partidos políticos para promover sus candidaturas. Un contexto de encierro, de aislamiento, como el que estamos viviendo, sabiendo que una campaña política no se limita a la acción de promoción que se pueda dar en las redes sociales de Internet o en los otros medios de comunicación, y que el trabajo directo con la gente es importante. Yo creo que son situaciones que habría que valorar más adelante. Yo creo que no habría que adelantarse. Mientras se aplican las medidas de aislamiento social, el gobierno no ha dejado de hacer campaña. Lo que quiere decir que desde ya el gobierno está aprovechando esta situación para tratar de sacar partida política. Para los especialistas, hay medidas que se deben tomar, pero han sido aplazadas por el gobierno central. El Estado Dominicano en este momento cuenta con toda una serie de mecanismos institucionales que pudieran posibilitar acciones mucho más radicales y en favor y el bienestar de la sociedad, tanto para parar esta pandemia y que este proceso de detener esta pandemia vaya acompañado de la protección de las poblaciones, sobre todo las más vulnerables. Existen mecanismos institucionales para identificar y hacer llegar un subsidio mínimo a la población y que esto le permita a la gente quedarse en sus casas, pero todavía no se ha tomado ninguna medida. El gobierno de Medina ha gestionado lo que va de esta crisis sanitaria, es poniendo por delante los negocios suyos, los negocios de los empresarios, de los grandes empresarios del turismo, poniendo por delante luego las empresas, etc., y no la seguridad de la ciudadanía. La Junta Central Electoral, que es el árbitro del proceso, ha dicho que sigue adelante con los planes para las elecciones del próximo 17 de mayo, pero la decisión no es exclusiva de ellos, proviene de un acuerdo entre los sectores políticos. La decisión no puede ser tomada por un solo actor, tendría que ser el resultado de un acuerdo político en el que el gobierno se emplee y también dé evidencias de que está en disposición de cumplir con los plazos y con las decisiones que tengan que tomar para generar el contexto apropiado para las próximas elecciones. Los partidos políticos de oposición, sobre todo, deben tener una postura clara ante esta situación para evitar que se use esa excusa. El si haya o no elecciones sea una decisión que probablemente sea aplazada hasta después que pase la cuarentena. Como les decía, ustedes vieron lo que opinan las personas que fueron entrevistadas ahí sobre este asunto de si se hace o no elecciones. Uno no tiene una bola de cristal. Y en este país, para uno saber qué va a pasar en 15 días con el coronavirus, necesariamente debería tener una bola de cristal. Porque solo una bola de cristal le puede decir a uno lo que va a pasar. Porque todo lo que el gobierno le ha dicho, todo lo que ha prometido, que las pruebas, que se la va a cubrir tal, que van a haber muchos laboratorios, que se está coordinando con tales centros privados, todo eso se repite, se repite, se repite. Y no, o sea, hay cientos de personas, yo diría miles, esperando, gente que se ha muerto, esperando que le hagan la fuñida prueba. Otros que se le tomaron la muestra y se murieron esperando el resultado de la prueba. Entonces, en una situación como esa, uno debería tener una bola de cristal para saber lo que va a pasar aquí, es decir, no puedo decir, hay elecciones. Ahora, si me preguntan, ¿se ha comportado el gobierno a la altura para que confiemos en ellos, en que van a manejar de manera decente y equitativa el estado de excepción? No, no le creemos. Muchas gracias y nos vemos el lunes. ¡Gracias!